No es confiar No es confiar Retirse ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando el sol que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Rendirse en el momento que tienes que orar No es confiar Poner la mano en el arador y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar Buscar la solución sin la Jesús clamar Confiar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando el sol que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo eso es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos se hace fuerte Solamente los valientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando el sol que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar 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 Gracias.